¡Combia de llena! La cumbia colombiana, las turras ya están allá, los pibes van a lukear Para Omar Benítez, en Mendoza, cumbia villera Está la cumbia que no pasa de moda, están las turras, menean bien la cola Y los pibitos mirando la huelquita, quieren que sigan moviendo la colita Está la cumbia que no pasa de moda, están las turras, menean bien la cola Y los pibitos mirando la huelquita, quieren que sigan moviendo la colita Asistiendo van por las calles, no le importan las miradas Los negros que viento van, tomando algo ya se van Asistiendo van por las calles, pura cumbia colombiana Las turras ya están allá, los pibes van a lukear Está la cumbia que no pasa de moda, están las turras, menean bien la cola Y los pibitos mirando la huelquita, quieren que sigan moviendo la colita Está la cumbia que no pasa de moda, están las turras, menean bien la cola Y los pibitos mirando la huelquita, quieren que sigan moviendo la colita ¡Josia Villera! Para todas las ganancias, la llena de mono Se levantaba, miraba, su santo preparaba su herramienta para salir a ganar Aunque sabía que su vida era como lotería, iba al frente sin pensar la realidad Que en un segundo se derrumbó su vida y todo termina en un triste final Que en un segundo se derrumbó su vida y todo termina en un triste penal Aunque sabía el riesgo que corría con la policía, él salía igual Era su forma de vivir la vida sin saber que algún día se va a su libertad ¿Cómo te pida la yerba del mono? ¿Cómo te pida? Se levantaba, miraba, su santo preparaba su herramienta para salir a ganar Aunque sabía que su vida era como lotería, iba al frente sin pensar la realidad Que en un segundo se derrumbó su vida y todo termina en un triste final Aunque sabía el riesgo que corría con la policía, él salía igual Era su forma de vivir la vida sin saber que algún día se va a su libertad Oh, 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 oh Vos sabés que yo te quiero, pero a la cancha yo me voy La yerba, la yerba del mono, la yerba Yo que siempre estoy contigo en las buenas y en las malas, sabés de mi paso Vos sabés que en la semana yo quiero mi cariño, también todo mi amor Llega el fin de semana, yo agarro la bandera y a la cancha yo me voy Llega el fin de semana, yo agarro la bandera y a la cancha yo me voy Somos mi medio corazón, sabés que yo te quiero y voy a estar con vos Somos mi medio corazón, porque la otra parte la dejo en el tablón Todo me pidas que no vayas, porque con la vagancia a la cancha yo me voy Todo me pidas que no vayas, porque con la vagancia a la cancha yo me voy Yo que siempre estoy contigo en las buenas y en las malas, sabés de mi paso Vos sabés que en la semana yo quiero mi cariño, también todo mi amor Pero llega el fin de semana, yo agarro la bandera y a la cancha yo me voy Pero llega el fin de semana, yo agarro la bandera y a la cancha yo me voy Somos mi medio corazón, sabés que yo te quiero y voy a estar con vos Somos mi medio corazón, porque la otra parte la dejo en el tablón No me pidas que no vayas, porque con la vagancia a la cancha yo me voy No me pidas que no vayas, porque con la vagancia a la cancha yo me voy A, 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 a Conclavillera La hierba del mono Llegando a la estación junto a Moneda y pego un cartón Llegando a la estación junto a Moneda y pego un cartón Y me voy para el baile a intoxicarme en cumbia y alcohol Y me voy para el baile a intoxicarme en cumbia y alcohol Voy a tomar para olvidar que una vez te llore Voy a tomar para olvidar que una vez yo te amé Y me voy para el baile a intoxicarme en cumbia y alcohol Y me voy para el baile a intoxicarme en cumbia y alcohol ¡Alberto! Con Carlos En Salta y Jujuy Llegando a la estación junto a Moneda y pego un cartón Llegando a la estación junto a Moneda y pego un cartón Y me voy para el baile a intoxicarme en cumbia y alcohol Y me voy para el baile a intoxicarme en cumbia y alcohol Y me voy para el baile a intoxicarme en cumbia y alcohol Y me voy para el baile a intoxicarme en cumbia y alcohol Y me voy para el baile a intoxicarme en cumbia y alcohol Y me voy para el baile a intoxicarme en cumbia y alcohol Y me voy para el baile a intoxicarme en cumbia y alcohol Ya se acaba la jugada Y me voy para el baile a intoxicarme en cumbia y alcohol Y me voy para el baile a intoxicarme en cumbia y alcohol Y me voy para el baile a intoxicarme en cumbia y alcohol Y me voy para el baile a intoxicarme en cumbia y alcohol Y me voy para el baile a intoxicarme en cumbia y alcohol Eres el pibe y juega duro, saca, saca pasos, mete, mete caño Morena pinta la jugada, llevando la bolsa a poder penar Y la banda está re loca, el coca colero le pide más coca Y mientras veo papelito, pisando la bolsa la mando a guardar Ay que loco, ay que duro, no lo puedes parar, saca la tarjeta que la voy a quemar Ay que loco, ay que duro, no lo puedes parar, saca la tarjeta que la voy a quemar Música Hay una persona que no ve la hora de que llegues tú Es esa persona la que se desvive si nos llamas tú Tiene la mirada triste y la sonrisa casi de una flor Es esa persona a la que le damos hay tanto dolor Música Madre, por decir el corazón yo doy mi sangre La vida siempre existe en una tarde Tú eres mi soporte, mi razón Música Madre, tú renunciaste a todo Por amarme, por darme tus cariños y cuidarme Es poco que hoy te cante esta canción Música Hoy a esa persona quiero confesarle con mi admiración Con mi humilde canto, con mi triste llanto, con mi devoción Todo lo que haga siempre será poco ante su gran amor Madrecita mía, no sufra, no llores porque aquí estoy yo Madre Madre, por decir el corazón yo doy mi sangre La vida siempre existe en una tarde Tú eres mi soporte, mi razón Madre, tú renunciaste a todo Por amarme, por darme tus cariños y cuidarme Es poco que hoy te cante esta canción Si tú no la tienes porque a ti el destino ya te la llegó Cantaré lo mismo porque ella te escucha, te lo digo yo Madre, tú renunciaste a todo Madre, tú renunciaste a todo Madre, por decir el corazón yo doy mi sangre La vida siempre existe en una tarde Madre, tú eres mi soporte, mi razón Madre, tú renunciaste a todo Por amarme, por darme tus cariños y cuidarme Es poco que hoy te cante esta canción Música Madre, tú renunciaste a todo Música Ya no venden caramelos en el kiosco de Jorjito Ya no venden caramelos en el kiosco de Jorjito Venden pasta, coca y hierba Venden faso y vino tinto Venden pasta, coca y hierba Venden faso y vino tinto Música Y quiero que alcen las manos los que quieran venir conmigo Música ¿Cómo te pega la hierba del mono? ¿Cómo te pega? Música 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 Ya no venden caramelos en el kiosco de Jorjito Música Ya no venden caramelos en el kiosco de Jorjito Venden pasta, coca y hierba Venden faso y vino tinto Venden faso y vino tinto Música Música Todo de loco de la cabeza con la vagancia en el kiosquito Andamos siempre descontrolado cuando paramos en lo de Jorjito Música Y quiero que alcen las manos los que quieran venir conmigo Música 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 Mientras todos los reptiles estaban preocupados por el asadito Él se fue muy apurado al mito a buscar un poco de vino Y para disimular mordió un cacho de pan y luego lo metió en el bolsillo Para darse cuenta te digo, no hay que ser muy pillón Devolve la bolsa, devolve la bolsa, devolve el humito, generosidad Esta noche la bolsita no aparece, la monada se enloquece Ven a entregar la carneruz ahora, te vamos a perdonar No sé lo único rabioso que hay, esquivando la mirada La envidia de este mandibular, termina con la pavada Devolve la bolsa, devolve la bolsa, devolve el humito Tu generosidad Devolve la bolsa, devolve la bolsa, devolve el humito, generosidad Nos comimos una vaca cruda y nos parece poco Si seguimos con esta alegría, nos vamos a volver loco Matemos al payaso ahora, arriba de la mesa Que esta noche no nos puede faltar Que esta noche no nos puede faltar 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 Devolve la bolsa, devolve la bolsa, devolve el humito, generosidad Su generosidad ¡Su generosidad!